¡Valentinos, poneos en marcha, que resuena vibrante el clarín! Y al luchar por la cruz nos arrastra con la voz de su sangre Antolín. Somos gente de la mejor masa, tierra fértil de trigo carneal. Y en los surdos llevamos el alma, levadura de fe martíral. ¡Valentinos, poneos en marcha, que resuena vibrante el clarín! Y al luchar por la cruz nos arrastra con la voz de su sangre Antolín. Bienvenidos a esta iglesia, Catedral de Palencia de San Antolín, siempre antigua, porque ya son muchos años los que tiene, y siglos, y siempre nueva. Sobre todo después del último arreglo, remoción que se ha hecho, que parece nueva. Yo considero la Catedral como esa casa familiar, donde generaciones y generaciones se han reunido y se reúnen, asumiendo la tradición y viviendo juntos. Viviendo juntos, unidos por la fe, la esperanza y el amor en Jesucristo. La Catedral es como esa casa solariega, donde todos tenemos un rincón especial. Esta casa, además, pues ha ido enriqueciendo a lo largo de los siglos, con el arte, expresión de la cultura de cada época, de los mejores de sus hijos. Y sobre todo está llena de la oración y de la fe de todos los que en ella moramos. La Catedral es un poco como esa familia, y es la casa donde todos nos reunimos, pero, sobre todo, ¿con qué? Pues con nuestras riquezas y también nuestras limitaciones. La Catedral es como el fruto y la iglesia de una comunidad donde todos aportamos como si fuera una sinfonía. donde todos aportamos lo mejor que tenemos y somos. Cantamos con diversas voces, con diversos tonos, pero todos con un mismo espíritu, intentando cantar una misma partitura y todos movidos por el mismo espíritu, bajo un único director que es Jesucristo el Señor. Lógicamente es una casa en la que convivir y convivir en fraternidad y en paz y en armonía, en unidad. Por eso el centro de la Eucaristía es el altar donde se celebra el sacramento de la unidad y de la paz de la Iglesia. Pero la Catedral no es un sitio solo para estar un rato y orar y cantar juntos. Es para salir, salir fuera y salir caminando activos, para llevar a la vida, al encuentro con los demás hombres, creyentes o no creyentes, lo que nosotros experimentamos, lo que nosotros intentamos vivir. Es decir, los dones que Dios nos da, su misericordia, su perdón, su palabra, la Eucaristía. Eso es la Catedral. Por descontado que en la Catedral se hacen muchas actividades de la palabra, de la liturgia, también por descontado de la cultura. Nuestra Catedral está enriquecida por muchas obras culturales, algunas únicas en España, que enriquecen no solamente la Iglesia, sino también nuestra sociedad palentina. Yo quisiera que de verdad no dejemos de visitar la Catedral. Visitarla y sobre todo sentirla nuestra. Sentirla nuestra. Pararnos en aquello que nos llame la atención. Orar por descontado. Y si no somos creyentes, por lo menos pararnos y darnos cuenta que nuestros antepasados nos han legado este monumento. Que nosotros tenemos que hacer que sea un monumento vivo. Un monumento lleno de vida y por descontado de música. ¿La música de qué? No solamente de nuestras voces y de nuestros coros, sino la música y las melodías de vida y esperanza que cada uno de nosotros debemos vivir y debemos contagiar a los demás. Que de aquí de verdad salgamos caminando y cantando, como dice San Agustín. Y que nos unamos también a todas las voces. Que nos han precedido, pero también a las que nos seguirán. Para alegrar la vida de los hombres. Para alegrar la vida de la sociedad y hacerla mucho más humana. Para alegrar la vida de la sociedad y hacerla mucho más humana. Para alegrar la vida de los hombres. 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 con el conservatorio a través de sus hijos, con el AMPA, es el coro del AMPA del conservatorio, pero que crece y va incorporándose más personas que ya no tienen ese vínculo con el conservatorio a través de sus hijos, pero tienen amor por el canto y tienen también ese amor y ese sentido del gusto por sentirse incorporados de una manera familiar. ¡Gracias! 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 Nos nutrimos también de una tradición de la música coral que tiene que ver con las raíces que tiene la música en la ciudad a través de distintos grupos corales y con las raíces que surgieron también en la catedral, como a través de los niños de coro antiguamente. Distintos son los maestros que hemos tenido con los que ha surgido la música y que han sido canónigos en la catedral, como pueden ser don José María Gómez Lasso, ya fallecido, o don Jesús Escudero Ortiz, hoy en día maestro de capilla y precepto de música. Lógicamente la música precisamente tiene su importancia en la catedral porque es un arte que eleva el espíritu que eleva el espíritu y nos pone en contacto con Dios, que es la música perfecta. En realidad el do, re, mi, fa, sol, la, si, esos sonidos son cosas que Dios ha creado y en el universo la armonía del universo es algo que nos lleva hacia Dios, lógicamente, y por eso la música es tan fundamental dentro de la liturgia, porque eleva el espíritu, no solamente la música, cualquier tipo de arte que tenga belleza, que eso es el arte, la belleza, nos acerca a Dios que es la suma belleza, simplemente está muy relacionado Dios y el arte. Hay que recordar que las catedrales eran los conservatorios durante muchos siglos, esto de los conservatorios es muy reciente y concretamente en Palencia, pues desde el año 85, 86 o por ahí se fundó el Conservatorio de Palencia y de aquí, durante siglos, concretamente en nuestra catedral de Palencia salieron grandes violinistas, grandes músicos, concretamente me acuerdo ahora de Jesús de Monasterio, que tiene, bueno, da nombre al Conservatorio de Santander, ese estudió violín en la catedral de Palencia. Los maestros de capilla tenían la obligación de componer y registrar sus obras en el archivo, las mías como todavía estoy vivo, pues hay algunas que todavía no están en el archivo, pero bueno, antes de que deje este mundo las dejaré. Ave María, gratia plena, dominus tecum, dominus tecum. Ave María, gratia plena, dominus tecum, dominus tecum. Zburgh, gratia plena, dominus tecum, dominus tecum. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Con esta obra Son Amores aparece Florentino Díez, arquitecto responsable de este proyecto y canta en nuestra coral. Nos facilita el contacto para poder acceder a las obras con el parabién del Cabildo Catedralicio y del Obispo. Nos ponemos a trabajar en este proyecto y conseguimos volver a relacionar en este espacio maravilloso con el paso del tiempo generaciones, músicas e intenciones. Se unen así distintas honoridades a lo largo de los tiempos. Y cuando venimos aquí a cantar nos encontramos con el eco de generaciones que cantaron antes de nosotros y dejamos esa resonancia para el futuro. Para mí ha sido un auténtico privilegio tener la oportunidad de trabajar en este espacio tan maravilloso que es la Catedral de Palencia. Es un espacio que acumula una densidad histórica en cuanto a sus capas artísticas, sus capas arquitectónicas. Y obviamente se trata no de un reto sino de un auténtico gozo profesional la oportunidad de trabajar en estas obras. Pero también por ello es una auténtica emoción no solamente atender la Catedral desde el punto de vista profesional sino tener la oportunidad de disfrutar en ella con mis compañeros y llenar las bóvedas y llenar las bóvedas y estos espacios de sonido, de emoción, de vibración y de un arte inmaterial que a todos nos llega que es la música. ¡Gracias! ¡Gracias! El trabajo, aunque pequeñito, se fue desarrollando de una forma, a mi parecer, interesante porque la entrega del grupo y de las personas era bastante notable. Y comenzamos no a trabajar las acciones como ilustración sino a intentar unificar la relación sonora de la voz estilizada, que es el canto, con una serie de acciones, de movimientos, de relaciones que se incorporaban a esa misma vibración. Cuando comenzamos este proyecto, esta actividad en la Catedral, algo maravilloso pasó. De repente el edificio era como el edificio de nuestro propio grupo. Cuando comenzamos a movernos y a cantar, los espacios vacíos pero latentes de la Catedral, las piedras, los caminos, los tránsitos, comenzaron a tomar de una forma prácticamente visible lo invisible y formaron parte de nosotros en nuestro propio trabajo. ¿Qué pasó? Que en un momento dado, el eco de la historia, por decirlo de alguna manera, dentro de nuestra propia percepción, nos ayudaba a sacar dentro de nosotros unas acciones, una materialización del movimiento, a veces espiral, a veces como una transacción del caminar, como un camino de Santiago, por decirlo de alguna forma, sin prácticamente darnos cuenta. Y la voz y el cuerpo, en cierto sentido, se unieron al espacio y a la piedra. Y en principio, mira, ha sido una experiencia y es una experiencia muy gratificante. VENI CREATOR SPIRITUS 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 en la que se han recuperado, por ejemplo, los dragones medievales que adornan los nervios en la proximidad a la clave. Ha habido otros descubrimientos bastante singulares, como otros dragones medievales encima de la bóveda superior de la capilla del Sagrario, o las pinturas de finales del siglo XV de la etapa del obispo Diego Hurtado de Mendoza que han aparecido en la nave del Evangelio. Eso es como hallazgos relevantes, pero además el haber actuado sobre los revestimientos, el haber podido tocar gran parte de la superficie de la catedral, pues ha permitido obtener muchísima información acerca del propio proceso constructivo de la catedral. La catedral de Palencia lo que es es un libro de piedra, un libro construido en piedra y en madera, en el caso de los retablos, y donde se pueden ver, un libro de historia del arte, donde se pueden ver distintos estilos artísticos. Tenemos desde el arte prorrománico, en la cripta de San Antolín, la parte visigoda, que es el resto de un martirio visigodo del siglo VII, y luego tenemos esa ampliación protorrománica de un románico muy primitivo, de 1034, que se debe al rey Sancho III, el mayor de Navarra. Tenemos prorrománico, tenemos románico, el gótico, que es fundamentalmente la catedral de estilo gótico, se comienza en 1321, en el siglo XIV, y se termina en 1516. Son casi 200 años de construcción del templo donde vamos a ver una evolución del propio estilo gótico, desde el gótico clásico, gótico radiante, hasta el tardogótico, gótico tardío. El retablo mayor es, digamos, otro de los ejes fundamentales, junto con la capilla sagrario y la cripta. Es el retablo del Renacimiento más antiguo que se conserva en Castilla. Es una acumulación, es una suma de añadidos que la hace un retablo único. Y yo diría que como última obra importante, después de Cripta, capilla sagrario, el retablo mayor, el greco, el lienzo de San Sebastián del Greco, que sin duda es uno de los lujazos que tenemos en la catedral de Palencia. Hay mucha documentación, más de 5.000 cajas de documentación que se viene a investigar. Hay la biblioteca, que es también muy importante, que tiene unos 12.000 libros, y que hay algunos, un par de ellos por lo menos, que solamente existen en otro lugar del mundo. El archivo es muy importante dentro de aquí, no solo de la Décis, como he dicho, sino incluso a nivel mundial. Que nos han investigado, pues a mí desde Dinamarca, desde Noruega, desde Alemania, desde muchos sitios, desde Francia. Que la gente viene, incluso otros lo piden por e-mail, ¿no? Algunas cosas. Y luego eso, no solamente la gente que viene queda admirada de la biblioteca, eso, sino también cuando viene a visitar la catedral, todo el mundo. Por eso la hemos cambiado de la bella desconocida a la bella reconocida, ¿no? Porque todo el mundo que viene dice, no la conocíamos, vaya bonita que es, es que nos ha encantado, ¿no? Entonces, también hay gente que cuando viene, por ejemplo, a misa, a veces dice, ah, pues me ha encantado la misa, porque, claro, se canta y no en todos los sitios hay un coro, ¿no? Como en la catedral, ¿no? A la medianoche nace el Emanuel, nieve sobre nieve, está cayendo sobre Belén y sobre Belén. La Virgen María y el Santo José, adorando al niño, le pesaron un pie, le pesaron un pie, al hijo de Dios. Siempre he querido muchísimo a la catedral, igual que mi hermano José María, que estuvo también aquí muchos años de organista en ella. Agradezco a Natalia porque Natalia ha sido siempre una figura muy significativa para José María. José María siempre la destacó en la Asociación Juvenil Niños de Coro y ella llevó por todos los sitios donde fue, pues, el nombre de esta Asociación Juvenil Palentina, que ha contribuido a la formación de unos niños en lo que es en el plano musical y también en todo su aspecto en general, porque la música no es solo, ni sirve solo para entretener, no es un entretenimiento. La música va más allá, aunque entretenga también que va siempre a la formación de la persona y a que la persona se realice de alguna forma más completa de lo que es dedicarse a actividades, otras actividades de tipo más material y muchas veces más necesarias para nosotros. El arte y el arte sacro, dentro de un ámbito también sacro como es la catedral, en primer lugar, el bien en sí, el bien inmueble. Es un recinto sagrado para que los hombres puedan elevarse hacia Dios y contemplar a la belleza con mayúscula que es Él, porque toda la belleza que nosotros contemplamos aquí es un reflejo de esa belleza que es Dios, el edificio. Pero después también todos los bienes muebles, es decir, todo lo que el contenido y el continente que es la catedral invita realmente a que el hombre se encuentre con Dios, pero se encuentre con Dios no solamente de una forma individual, se encuentre con Dios de una forma colectiva, porque la catedral es un espacio donde se reúne el pueblo de Dios. Me parece que cultura y fe, en este caso, van unidas. Es un matrimonio perfecto. Y toda la gente que aquí acude no solamente a visitar la catedral, el turismo, sino los que acuden aquí también a las celebraciones, encuentran ese espacio adecuado donde se respira eso, fe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!